Me portaba bien Cuando andaba contigo Cien por ciento fiel Aunque suene presumido Disponible para ti A cualquier hora del día Nunca di mi celular Ni salía con amigas Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte y tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte y tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro 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 Tal vez tú lo hacías con unlucky Optimus24